Fueron admirados y temidos en su propio tiempo. Antiguos guerreros que inventaron los campamentos de entrenamiento de reclutas, el asalto frontal, la educación subvencionada por el Estado y un estilo de vida y una estética que aún hoy llevan su nombre. Son los espartanos y esta es su historia. A finales del siglo VII a.C. Grecia era una enorme confederación de más de mil ciudades-estado, completamente independientes, cada una con su propio carácter y reputación. Atenas, la más grande de todas, tenía una vida cultural muy desarrollada, una arquitectura magnífica y una armada impresionante. Pero Esparta, considerada por encima de Atenas por todas las ciudades-estado del Egeo, no contaba con nada de eso. Al contrario, había sacrificado la cultura en el altar de la guerra. Esparta era un campamento armado. Eso nos da un sistema educativo enfocado principalmente a la formación militar. Fue entonces cuando se creó un cuerpo de policía secreta y cuando se produjo la desconexión temporal con el resto de Grecia. Esparta no conquistará colonias ni construirá ninguna flota. Su única obsesión será el control de Mesenia. Desde finales del siglo VII a.C. Esparta tenía sometida a Mesenia, un país cuya población superaba la de Esparta en una proporción de 10 a 1. Dicho sometimiento se llevaba a cabo a través de un tipo de esclavitud, llamado ilotismo, acompañado por una campaña de terror ejercida por soldados específicamente entrenados. Esparta fue el primer país que desarrolló lo que se daría en llamar disciplina militar occidental. Los conceptos modernos acerca de la instrucción, las marchas, rangos, filas y técnica del asalto por falanges fueron todos inventados por los espartanos. En este caótico mundo de las guerras soplitas, los espartanos aprendieron que había que mantener la calma y estar unidos. Así se evitaban los espacios entre ellos, aumentaba la cohesión de las filas y se derrotaba al enemigo. Entre todas las falanges, la espartana era la más elegante, la más capacitada para realizar cambios en el campo de batalla en caso necesario. Asimismo, los espartanos rediseñaron de arriba a abajo el armamento de guerra. El instrumento clave era el oclón, de 91 centímetros y medio de diámetro, un escudo que portaba cada uno de los soldados. De ahí el término oplita para describir al soldado espartano y a todos los que después adoptaron sus métodos. Los soldados además, iban armados con lanzas de dos metros de largo, una segunda espada, un pesado casco con dos pequeñas aberturas para poder ver y una armadura de bronce. Como que el ensamblaje completo, o panoplia, podía llegar a pesar casi 32 kilos. En este punto puede parecer ridículo que en pleno verano, hombres que no medían más de 1,70 y pesaban entre los 55 y los 59 kilos, pudieran cargar con la mitad de su peso. ¿Cómo lo conseguían? A través de un sistema de rituales que determinaba una batalla entera mediante un choque de media hora entre ciudades-estado vecinas. Por lo que se cuenta, los espartanos dominaban este arte de guerra mejor que nadie. Las batallas se decidían mediante tácticas rápidas, definitivas y mortales, basadas en el trabajo en equipo y en la agilidad. Pero durante casi más de 100 años, este arte de guerra fue más una teoría que una realidad. Sin embargo, a partir del siglo VI a.C., los espartanos dejaron de conformarse con haber conquistado y sometido a los mesenos. Volvieron entonces la vista al norte, a la ciudad-estado de Tegea, para expandir su territorio en esa dirección. Sin embargo, Esparta era una de las ciudades-estado con sentido religioso más profundo de Grecia y no podía actuar sin el consentimiento previo de los dioses. Una delegación fue enviada a Delfos con el fin de obtener la bendición de Apolo, del que creían hablaba a través de una sacerdotisa, Opitia. El oráculo griego era parte horóscopo, parte galleta china del porvenir, parte conjeturas y parte sobornos. A menudo la gente escuchaba lo que quería escuchar. El peregrinaje a Delfos parecía más una visita al mago de Oz que una consulta a un futurólogo o a un lector de manos. Alrededor del año 560 a.C., los espartanos invadieron Tegea. Aquella victoria significó algo más que tan solo ganar una guerra. A partir de entonces, Tegea, en lugar de en enemiga, se convirtió en aliada y probablemente en una de las primeras de una serie de alianzas que se expandieron por la mayor parte del Peloponeso e incluso más allá de él. A finales del siglo VI a.C., la intimidante máquina espartana había convencido a numerosas ciudades-estado del Peloponeso para que se unieran a ella. Esta poderosa alianza se conoció como la Liga del Peloponeso y Esparta fue su líder. El objetivo consistía en crear una fuerza que hiciera frente a Atenas, no tanto para tomar la potente ciudad-estado como para evitar tener que luchar contra ella. Es algo lógico. Si cuentas con una superioridad militar absoluta y con la reputación como potencia militar absoluta, puedes evitar los enfrentamientos. Esta era la política espartana. Trataban de evitar los conflictos a toda costa porque eran conscientes de que siempre que se luchaba existía el riesgo de perder. Pero la inminente amenaza proveniente desde el este obligaría a Esparta a salir de su mundo de aislamiento. Persia, gobernada por Darío I, comandaba el imperio más grande que el mundo antiguo hubiera conocido hasta el momento. Entre sus conquistas se contaban muchas ciudades-estado griegas, incluidas las de Jonia. Sin embargo, después de varias décadas de opresión política y fiscal persa, los jonios iniciaron la rebelión. En el año 499 a.C. enviaron una delegación para que se reuniera con el rey de Esparta, Cleómenes, quien se negó a atender a los jonios, decisión que desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia. Pero no todos los griegos compartían la claridad de visión de Cleómenes. Los ateneos fueron persuadidos por los jonios para que enviaran apoyo a los revolucionarios. A pesar de la ayuda de Atenas, el poderoso imperio de Darío I derrotó a los jonios. Y los persas no perdonarían nunca el apoyo de Atenas a los rebeldes. Tras haber aplastado el levantamiento, los persas empezaron a pensar en serio acerca de aquellos advenerizos del oeste que habían osado entrometerse en lo que para Persia era, a todos los efectos, un asunto interno. Entre tanto, Cleómenes se embarcaba en una cruel campaña de anexión de las ciudades-estado vecinas con el objetivo de reforzar y expandir la liga del Peloponeso. La acusación más atroz formulada contra él fue la de haber llevado durante el ataque a Argos a unos 6.000 hoplitas argivos, según sus propias palabras, a un bosque sagrado y después ordenar a los silotas. No olvidemos que los silotas no eran espartanos. que prendieran fuego al bosque. Con lo que esos 6.000 argivos murieron torturados. Cuando Cleómenes volvió a Esparta fue juzgado por estos hechos. Los cargos eran muy graves y ni el rey estaba exento de responder ante la ley espartana. Cleómenes se enfrentaba a la posibilidad del exilio. Lo que resultaba inaceptable era que se tratara de otra ciudad griega, de un bosque sagrado, porque el engaño equivalía en este caso a prácticamente un sacrilegio. Sin embargo, sobrevivió. Vivió para luchar otro día más, pero sus circunstancias no dejaron de ser sospechosas. En un intento de evitar su propio exilio, Cleómenes tenía que eliminar las fuerzas que se oponían a él dentro del gobierno. Eso significaba acabar con la competencia, es decir, con el otro rey de Esparta, de Marato. Para conseguirlo, Cleómenes sobornó al oráculo de Delfos para que declarara ilegítimo al rey de Marato. Este fue inmediatamente depuesto y condenado al exilio. Pero la trama de Cleómenes no tardaría en descubrirse, con lo que él también acabó exiliado. Cuando Cleómenes regresó, con el tiempo, sufrió una horrible muerte, que él mismo se infrigió. La versión más extrema de los acontecimientos cuenta que se suicidó descuartizándose a sí mismo desde los pies hasta llegar a los órganos vitales. Cleómenes, que sería conocido por siempre como Cleómenes el Loco, fue sustituido por el rey Leónidas. Un hombre que llevaría a los espartanos hasta donde nunca habían llegado, tras enfrentar a todo el mundo antiguo en una guerra de proporciones épicas. A principios del siglo V a.C., una línea dividía a las ciudades-estado griegas en dos grupos muy distanciados, las que apoyaban a Esparta y las de la órbita de Atenas. Mientras Esparta trataba de mantener su política de evitar a toda costa la guerra, Atenas empezaba a prepararse para la posibilidad de un enfrentamiento con los persas. Corrían noticias de que Darío I de Persia estaba ávido por castigar a los atenienses por haber apoyado el levantamiento frustrado de los jonios en el 499. Darío nunca olvidó aquello, nunca olvidó la humillación. De hecho, entre los griegos, reinaba la convicción de que Darío tenía un esclavo que le susurraba constantemente al oído, Señor, no perdone a los atenienses. En agosto del año 490 a.C., Darío I formó una pequeña flota de barcos cargados con tropas para atacar a los atenienses. La expetición persa se aproximaba a Maratón, en la costa nororiental de Ática. El tamaño y el equipamiento de la flota persa superaba con creces lo que creían tener los atenienses. Cuando los atenienses se dieron cuenta de que los persas se acercaban de verdad y de que estaban a punto de desembarcar en Maratón, enviaron a un mensajero a Esparta. El carácter de las relaciones entre esta y Atenas había ido variando, a veces amistoso, a veces lo contrario. Pero los atenienses reconocían que Esparta era la potencia militar más importante de Grecia. Según cuenta la historia, el mensajero recorrió 225 kilómetros en dos días, solo para que los espartanos acabaran contestando que enviar tropas suponía interrumpir las fiestas carneas, una ceremonia sagrada dedicada a Apolo. Esparta prometió enviar refuerzos cuando las fiestas hubieran acabado, diez días después. Los atenienses tuvieron que hacer uso de todas sus fuerzas. Enviaron todos los hombres disponibles, unos 9000 efectivos de infantería armados al completo, que se cuadraron ante las tropas persas, seguramente dos o tres veces más numerosas que ellos, en la llanura de Maratón. Durante varios días, atenienses y espartanos se vigilaron desde la distancia al calor del sol de agosto. Al final, cuando empezaron a avistarse los refuerzos espartanos, el general Miltíades ordenó un ataque sorpresa sobre el enemigo. El ejército persa quedó hecho jirones. Los equipados oplitas atenienses demostraron ser más de lo que los hombres de infantería persas, solo ligeramente armados, podían asimilar. La masacre fue irremediable. A todo esto, los atenienses habían enviado otro mensajero de nuevo a Atenas para anunciar su victoria. Tras la heroica victoria conseguida por los atenienses, llegó por fin una tropa de refuerzo de dos mil oplitas espartanos, pero no había quedado nadie contra quien luchar. Cuando el ejército espartano llegó a Maratón, los atenienses les mostraron satisfechos los cadáveres de los persas a quienes habían abatido con toda facilidad. Eso fue algo que los espartanos recordarían siempre. Mientras tanto, los persas empezaron a tramar su venganza. En el año 486 a.C., Darío I eligió a su hijo, Jerjes, para que lo sucediera. Jerjes planeó minuciosamente una nueva y mucho más elaborada invasión de Grecia. Un plan que tardaría años en poner en práctica. Hacia el año 481 o 480, se hizo obvio que Jerjes llevaba unos cuatro años movilizando a una enorme fuerza, quizá de unos 250.000 hombres de la flota y del ejército de tierra, para incurrir en Grecia bien preparados. Ante esto, los espartanos, los atenienses y otro pequeño contingente de ciudades-estado, se reunieron para programar un contraataque. Debatieron ampliamente la estrategia, antes de acabar nombrando al almirante espartano Euribiades, para comandar tanto las fuerzas de tierra como las navales. Por un lado, los espartanos eran muy arrogantes. Se decían a sí mismos, si los peleles de los atenienses pudieron con los persas en maratón, que no podremos hacer los espartanos. Por otro, los más cultivados pensaban, no hay por qué temer a los persas, porque aunque sean muchos, no son soldados de infantería especialmente destacables, mientras que nosotros somos los mejores del mundo. En la primavera del año 480 a.C., todo estaba ya preparado. Los persas, por su parte, habían reunido 46 contingentes regionales bajo el comando de 30 generales para la invasión de Grecia. A la cabeza de todos jerjes, conocido tanto por amigos como por enemigos, como el gran rey, la enorme fuerza estaba compuesta por unos 200 o 300 mil soldados. El ejército de jerjes consumía millones de litros de agua al día y millones de kilos de trigo, de comida, de carne. En el mar, unos 750 barcos de guerra llamados trirremes fueron flanqueados por varios cientos de barcos de abastecimiento. La vasta armada persa se movía al tiempo que lo hacían las tropas de tierra. Se trataba de una maquinaria de guerra de potencia sin precedentes que requería de una planificación y una ejecución magistrales para cada acción. La dependencia que existía entre la armada persa y su ejército de infantería es un factor clave a la hora de analizar estas guerras. El ejército tenía que mantener el contacto con la armada porque ésta garantizaba la seguridad de los barcos de abastecimiento. Los griegos, acostumbrados a librar batallas en las que participaban un máximo de unos pocos miles de hombres iban a tener que enfrentarse a una interminable riada de tropas enemigas. Después de mucho debatir acerca de lo que se debía hacer decidieron apostarse en las termópilas en el pintoresco enclave conocido como las Puertas Candentes por los cercanos lagos de Sulfuro en ebullición. Las termópilas eran la puerta de entrada al sur. En el 480 a.C. el paso de las termópilas tenía unos 15 metros de anchura con lo que constituía un punto capaz de neutralizar la enorme ventaja numérica de Jerjes. Creo que todo el mundo comprendió perfectamente lo que pasaba y entendieron que había que oponer resistencia porque de no hacerlo el problema no sería que los persas cruzaran este paso en particular sino que la moral de los griegos caería en picado lo cual los llevaría a perder la guerra. Si los griegos conseguían resistir en las termópilas los persas acabarían comiéndose unos a otros lejos de su casa ya que eran como un inmenso monstruo que tenía que estar continuamente alimentándose. Los espartanos estaban al mando del rey Leónidas un experto gracias a las muchas campañas que se habían llevado a cabo durante sus 11 años de reinado pero para ganar esta guerra se vería obligado a hacer el mayor sacrificio de todos. El oráculo de Delfos había pronosticado que el rey de Persia conquistaría a Esparta a menos que el rey de Esparta muriera. Leónidas era perfectamente consciente de este augurio así como de que si los griegos oponían una contundente resistencia a los persas tras las termópilas se iba a producir un momento glorioso algo que conmocionaría a todo el mundo. En un inmenso alarde de valor Leónidas seleccionó a los hombres para la que seguro sería una misión suicida. Cuando Leónidas partió hacia las termópilas se llevó consigo una guardia real de 300 hombres. En este caso particular, sin embargo la guardia real fue específicamente seleccionada. No solo se eligió a los hombres en función de sus méritos sino teniendo en cuenta que cada uno de ellos dejara un hijo como descendencia. Creo que los espartanos sabían así como Leónidas que iban a la guerra a morir y en realidad eso era para lo que habían sido entrenados durante toda su vida. Creo que asumieron el valor psicológico que esa hazaña tendría para el resto de los griegos que vinieran después. Creo que estaban representando una especie de obra que sirviera de inspiración al resto de Grecia. Para los espartanos, morir por su país era la forma más honrosa de hacerlo. En agosto del año 480 a.C. el gigante y poderoso ejército persa avanzó hasta el atajo que cruzaba la soleada llanura. Entonces se produjo un majestuoso despliegue de potencia y fuerza. El ejército persa, encabezado por Jerjes, era inmenso. Contaba al menos con 200.000 efectivos. Los griegos no superaban los 7.000, incluidos los 300 soplitas de la élite espartana. El motivo por el que los espartanos enviaron una tropa tan reducida queda en su conciencia. ¿Podrían haber sido más afortunados si hubieran mandado un ejército completo? Alegaron que esas hubieran sido sus intenciones, pero que un festejo religioso les impidió enviar más que una tropa de avanzadilla. Algunos cínicos afirman que los espartanos nunca pretendieron enviar una fuerza completa porque sabían que iban a perder. Necesitaban hacer algo destacable, un acontecimiento espectacular. Así que sacrificar 300 hombres se presentaba como la solución perfecta. Los espartanos, dirigidos por Leónidas, estaban preparados para luchar hasta la muerte. Cuando Jerjes envió un mensajero, combinando a los espartanos a que depusieran las armas, Leónidas respondió con dos palabras, Molonlave, o ven tú a cogerlas. No podía haber un contraste mayor entre dos ejércitos, no podía haber un contraste mayor entre dos sociedades. Por un lado, Jerjes en su trono con secretarios tomando notas y por otro Leónidas al frente de sus hombres. La misión del rey Leónidas era crucial. Retener a los persas el tiempo suficiente como para que los generales griegos consiguieran formar sus tropas en el Istmo de Corinto. Necesitaban tiempo para montar un contraataque a gran escala. Si al pesado ejército persa se le permitía pasar libremente hacia el sur, la zona central de Grecia caería a seguida, sin lugar a dudas, por el Peloponeso. La idea de los griegos en las Termópilas era brillante, forzar un parón y crear problemas logísticos a esta especie de inquebrantable ejército. Cuando los griegos llegaron a las Termópilas, reconstruyeron la pared que había atravesado el paso. La idea era enviar por rotación unidades griegas que lucharan en la limitada zona que se extendía justo en frente de la pared. Los perses no podrían emplear todos sus efectivos porque el terreno en el que los griegos pretendían luchar era muy reducido. Entretanto, el pueblo de Delfos consultaba el oráculo que les advertía que debían invocar a los vientos porque ellos serían los mejores aliados de Grecia. Tan pronto como hubieron tenido esta revelación, se desató una terrible tormenta. La magnífica armada persa se dispersó por la costa magnesia que carecía de puerto y allí perecieron más de 200 barcos. Jerjes montó en cólera ante la inesperada pérdida y quedó desconcertado por el nimio reto que se le proponía a su poderoso ejército en las Termópilas. El gran rey ordenó a un soldado de avanzadilla que reconociera el terreno y le informara de las dimensiones completas del enemigo. Cuando divisó a los espartanos, estos en lugar de estar implorando o ofreciendo su rendición o algún tipo de negociación, estaban arreglándose, peinándose, echándose aceite y abrillantando sus armas. Querían dar la idea de que esperaban esta batalla con entusiasmo más que con terror. El jinete se quedó pasmado sin poder creerse que esos pocos hombres fueran a intentar defender el paso. Enseguida se requirió el consejo de Demarato. El rey espartano exiliado que había huido a Persia hacía más de una década. El rey Jerjes quería saber lo resistentes que podían ser aquellos hombres. Si trajéramos a uno de ellos aquí ante el tribunal, ¿podría acabar con diez de nosotros? Demarato le dijo que hombre a hombre no, que no era el mejor que nadie, pero que en grupo, la cohesión de la unidad que iba a defender el paso se revelaría muchas veces más potente que lo que podría parecer por su número. El mensaje de Demarato era claro. No subestimar a los soldados espartanos. Llevaban la guerra en la sangre. Era su modo de vida. Todo estaba listo. Tanto las fuerzas griegas como las persas se encontraban preparadas para la batalla. Lo que iba a ocurrir después marcaría el futuro de la democracia. Año 480 a.C. Cristo. El verano toca a su fin. La suerte del mundo occidental está echada. En el estrecho paso de las termópilas se han formado las líneas de la batalla que enfrentará a Grecia y a Persia. 300 espartanos, junto con sus 7.000 aliados griegos, se han atrincherado y están listos para enfrentarse a un ejército persa de al menos 200.000 efectivos. Para los espartanos se presenta como una misión suicida, pero deben parar a los persas para que Grecia pueda preparar el contraataque. Cuando el rey Leónidas partió para defender el paso de las termópilas y supo que le esperaba la muerte, su mujer, Gorgo, al despedirse le preguntó si tenía instrucciones para ella. Leónidas le dijo que se casara con un buen hombre y tuviera hijos sanos. Así eran los espartanos, siempre dispuestos a morir, preparados para morir. Consideraban que morir en combate por su país era algo verdaderamente glorioso. Así pues, en nombre del honor y de la gloria, los soldados espartanos resistieron desafiantes y serenos, incluso preparados para balanzarse sobre la inmensa fuerza persa, de cuya presencia les había puesto sobre aviso la avanzadilla de reconocimiento. Les dijo, los arqueros persas son tantos que cuando disparan sus flechas nublan el sol, a lo que otro espartano, Diekenes, respondió, bueno, pues libraremos la batalla en penumbra. El 18 de agosto del año 480 a.C., cuatro días después de haber llegado a las puertas candentes de las termópilas, los dos bandos se hallaban listos para el combate. El aplastante número de efectivos persas les permitió contar con toda la seguridad que un ejército podía desear. Pero las tropas bronce y carmesí espartanas se erguían desafiantes dispuestas a luchar. Normalmente conocemos formaciones de ocho filas. El motivo que lo justifica es que las primeras dos o tres filas luchan porque las lanzas son muy largas. Sin embargo, la función de las filas de atrás consiste tan solo en empujar a las de delante. Así que la cohesión y el empuje de las filas de atrás resultan absolutamente tan cruciales como la destreza y la valentía de los hombres del frente. Pronto los persas se dieron cuenta de que su aparente ventaja numérica no era tal en la práctica. Una vez que se ha asumido que no es posible maniobrar y que los jinetes persas no van a poder hacer nada entonces ya tienes el embudo. Sabes que has empujado a toda esa gente hacia un cuello de botella. Los persas tuvieron que atravesar el bronce y el hierro cosa que nunca antes habían hecho. los cortaron a pedazos en los estrechos confines del paso el pesado armamento griego sus largas y afiladas lanzas y sus enormes escudos demostraron ser bastante eficaces contra el armamento ligero y las cortas lanzas de los persas. Fue algo escabroso la gente gritaba defecaba orinaba caía al suelo derribada era pisoteada las lanzas iban rompiéndose la batalla se convirtió en una auténtica carnicería. La falange griega era prácticamente impenetrable y nada más caer la tarde el campo de batalla ya parecía el infierno. Todo el paso estaba cubierto de cadáveres y los espartanos no mostraban síntomas de desfallecimiento. La falange espartana funcionaba casi como un cuerpo de ballet con esa agilidad de acción esa habilidad para ejecutar con rapidez las decisiones en el campo de batalla y para moverse como una unidad estas eran algunas de las cosas que hacían de los espartanos unos soldados tan formidables. Jerjes estaba decidido a destruir la falange espartana y a detener el baño de sangre ordenó a sus guardaespaldas personales conocidos como los inmortales que participaran en la lucha solo ellos contaban con armas capaces de hacer frente al armamento pesado de los griegos pero no fue suficiente un enfrentamiento salvaje dejó las tropas de élite del rey completamente destrozadas viendo como un velo de muerte se cernía sin piedad sobre ellos tuvieron que detener la lucha y retirarse la mentalidad y la ideología oplitas puede resumirse en una sola frase mantenerse firme o mantener la posición la aportación de los espartanos es esa solidez ese ser fuertes como una roca al caer la noche Jerjes abandonó el combate su bestia colosal cayó de rodillas las pérdidas persas se contaban por miles a través de la llanura ensangrentada los griegos atendían a sus víctimas mucho menos numerosas Leónidas caminaba entre los muertos perfectamente consciente de que en cuestión de horas sus hombres correrían la misma suerte La mañana amaneció fría y clara el 19 de agosto del 480 antes de Cristo el rey Jerjes de Persia tambaleándose todavía por el escalofriante número de bajas el primer día en las termópilas lanzó su segundo asalto sobre los griegos esta vez formó una especie de brigada con hombres conocidos por su valor y arrojo a los que prometió recompensas por atravesar el estrecho paso y amenazó con ejecutar si rompían filas y huían El rey persa recurrió a esas tácticas de bulldozer creyó que si seguía enviando hombres al final conseguiría romper las filas griegas Pero una vez más la impresionante fuerza persa no fue suficiente para derrotar a los griegos ni al cuerpo de élite esparcano La batalla proseguía a través de un sangriento segundo día y acabó convirtiéndose en otra masacre a gran escala Los muertos y heridos persas se amontonaban en altas pilas frente a las líneas griegas un intenso olor a muerte impregnaba toda la escena Los griegos también sufrieron alguna baja pero el número de las de los persas era incontable resultaba demasiado desmoralizante permitir que esto siguiera indefinidamente desde su dorado trono en lo alto de la montaña Jerjes observaba como sus mejores tropas sufrían salvajes pérdidas al rey no le quedó otra opción que recurrir a otro desafortunado ataque después de todo el rey persa podía permitirse 50 bajas por cada una de las de los griegos sin acusarlo gravemente pero también era verdad que si por cada baja griega había 50 persas y eso se prolongaba durante mucho tiempo la moral de su ejército se vería irremisiblemente afectada así que tenía que encontrar otro camino entonces se produjo un punto de inflexión cuando un griego llamado Efialtes no sin antes recibir una cuantiosa recompensa a cambio decidió traicionar a sus compatriotas y guió a los persas a través de un paso secreto en el monte Calidromos en griego el nombre de Efialtes se ha convertido en la palabra más común de todos los tiempos para referirse a las pesadillas es la palabra griega para pesadilla el camino que Efialtes mostró a los oprimidos soldados persas les permitió rodear el contingente griego una táctica con la que Jerjes creía que iba a acabar venciendo por fin a sus enemigos los inmortales persas ascendieron a hurtadillas por la noche y al amanecer el sonido de sus pisadas sobre las hojas secas anunció su llegada al otro lado las puertas candentes se habían convertido en una trampa mortal para los espartanos con abruptos acantilados y el océano a un lado las montañas a otro y los soldados persas concentrados frente a ellos y ahora también detrás en este punto Leónidas analizó la situación era el comandante en jefe de la zona de combate así que ordenó la retirada al conjunto de griegos en las Termópilas los espartanos se quedarían con él hasta el último de ellos permaneció en su posición después de girar las tornas en el paso llegó el tercer día uno de los más memorables de la historia griega cansados y heridos los dignos soldados espartanos hicieron uso por última vez de su pesado armamento mientras se preparaban para morir el rey Leónidas pronunció sus últimas palabras desayunen copiosamente señores porque esta noche cenaremos todos en el infierno en ningún momento se planteó rendirse sino que luchó hasta que no quedó ni un solo hombre cuando el sol asomó entre las colinas los espartanos y los pocos aliados que quedaban estaban siendo atacados por todos lados no por ello dejaron de luchar con valor lanzándose con fiera desesperación hacia el sangriento campo de batalla entonces el rey Leónidas fue herido de muerte y los espartanos pelearon salvajemente para hacerse con el cadáver y consiguieron sacarlo de allí al final la noche del 20 de agosto del 480 a.C. listo los espartanos realizaron su último y desesperado intento de resistencia según se cuenta sus armas estaban destrozadas así que se deshicieron de ellas sus escudos resquebrajados sus armaduras desechas se sirvieron entonces de sus dientes de sus manos se enfrentaron a puñetazos a los miles de persas que consiguieron rodearlos en una colina y no queriendo desperdiciar más efectivos enterraron a los griegos en un mar de flechas a primera hora de la tarde todo había acabado los 300 espartanos yacían muertos junto con varios cientos de aliados pero las pérdidas persas eran escalofriantes se calcula que de unos 20.000 hombres empuñando por fin la victoria Jerjes inspeccionó el campo de batalla entonces encontró el cuerpo del rey Leónidas que estaba escondido lo decapitó y clavó la cabeza en un poste para que todo el mundo la viera fue un gesto barbárico destinado a demostrar que los espartanos eran después de todo simples mortales pero las gravemente desmoralizadas tropas persas no quedaron del todo convencidas sabían que la guerra no había hecho más que empezar y que había más espartanos esperándoles tras lo ocurrido en las termópilas los persas quedaron invadidos por cierto sentimiento de miedo de suspense al menos acerca de lo que podía pasar con los espartanos la de las termópilas fue probablemente la derrota más importante sufrida en un solo día en toda la historia griega también hay que decir que reportó algunos beneficios para los griegos ya que les permitió movilizarse hacia los territorios posteriores en Ática lo cual hizo surgir en ellos el sentimiento de heroicidad de unión en torno a tal acto de valentía además de suscitar el miedo entre los persas que se encontraron con un pueblo con el que no contaban muchos años después fue erigido un monumento en las termópilas en honor a los 300 espartanos que heroicamente contuvieron a los 200.000 persas durante tres cruentos días aquí sobre una piedra sin ningún tipo de adorno hayamos grabado un clásico y sencillo epitacio extranjeros de paso decidles a los espartanos que aquí obedientes a nuestras leyes yacemos hace hincapié en el hecho de que independientemente de las percepciones o ideas de cada uno las leyes espartanas dictaban que aquellos soldados permanecieran allí en ese momento en cierto sentido los espartanos necesitaban algo así necesitaban una batalla espartana de maratón necesitaban un acontecimiento al que poder referirse para demostrar que la virtud espartana era absolutamente inquebrantable incluso aunque no vencieron obtuvieron una victoria moral porque murió hasta el último de sus hombres lo que ocurrió en las termópilas ha quedado grabado en la memoria de la civilización occidental después de la caída del álamo el periódico local de Nacadoches Texas declaró que las termópilas ya tenían su equivalente ahora con la brecha en la primera línea de defensa griega los persas tenían libertad para avanzar hacia el sur a través de Ática aplicando la táctica arrasar e incendiar sin respetar a nada ni a nadie cosechas y granjas enteras invadidas por las llamas estatuas de dioses demolidas templos destruidos incluso la acrópolis fue víctima del fuego cuando empezó a correr el rumor por Grecia de que todo el país estaba ardiendo muchos atenienses estuvieron al borde de la sublevación nunca hubieran podido imaginarse que las tornas iban a dar un determinante giro en las últimas décadas del siglo V antes de Cristo todas las fuerzas de Grecia se unieron rápidamente en contra del enemigo común el aparentemente invencible ejército persa formado por más de 200.000 efectivos tras la batalla de las termópilas en el año 480 antes de Cristo el ejército y la armada persas tenían camino libre para avanzar hacia el sur hacia Atenas la moral griega aparecía por los suelos y la derrota inminente entonces decidieron confiar en un astuto y respetado comandante ateniense llamado Temístocles y el poderoso comandante decidió evacuar el interior del país y trasladar al pueblo a la isla de Salamina confiando la esperanza de Grecia en una batalla naval entonces los atenienses determinaron abandonar su territorio con la intención de evitar enfrentarse a los persas en una especie de batalla a la desesperada en tierra sin embargo más que abandonar su territorio lo que hicieron fue enviar a las mujeres y a los niños a campos de refugiados al sur de Grecia tras la muralla del Istmo y enfocar todas sus expectativas en su armada bajo la oscuridad de la noche la armada griega se embarcó hacia la bahía de Salamina a unos 97 kilómetros al sur por la costa debido a su estrecho canal Temístocles estaba convencido de que Salamina constituía un punto ideal para contrarrestar la superioridad numérica y la gran movilidad de la flota persa Temístocles era consciente de que si batían a la armada persa vencerían la guerra o al menos darían un gran paso en esa dirección porque el ejército persa dependía significativamente de su armada la armada griega estaba en posición Temístocles diseñó una inteligente táctica para llevar al rey Jerjes a dar un paso fatal Temístocles le envió un esclavo que le dijo que el rey quería ser su amigo que había visto la luz y que para demostrarlo le informaba de que si atacaba en ese momento podría capturar a toda la flota griega en una carta entregada por un esclavo Temístocles explicaba los planes para el abandono griego de Salamina que se llevaría a cabo al cobijo de la noche del día siguiente Xerxes creyó que era su gran oportunidad después de todo ya tenía experiencia con los traidores Epialtes había aparecido en el momento justo en las Termópilas y ahora aparecería otro Temístocles convencido de que la armada griega estaba sumida en el caos más absoluto Xerxes decidió que era el momento justo para atacar y así lo hizo Xerxes lanzó la flota persa contra la griega en las estrechas aguas que rodean Salamina es decir hizo justo lo que Temístocles esperaba Temístocles conocía estas aguas a la perfección y había colocado su flota de manera que la estrechez pudiera servirle de ventaja asimismo sabía perfectamente cuando el viento iba a soplar por detrás de ellos y con ello el momento en el que podrían cargar con más eficacia entonces cuando los persas se balanzaron sobre ellos los griegos atacaron también con sus barcos creo que esta constituyera la batalla naval más importante con respecto al número de efectivos de la historia de la civilización occidental mientras la flota griega avanzaba como un pulpo gigantesco desde su guarida de rocas el rey Jerje se encontraba a salvo en su trono dorado en las alturas del monte Egeleo para cuando se quiso dar cuenta de que su poderosa vanguardia estaba atrapada tenían la soga echada al cuello la ventaja numérica de los persas 400 trirremes frente a los 300 griegos quedó neutralizada por los reducidos estrechos todo el contingente quedó atrapado rápidamente en una especie de tapón los barcos persas fueron privados de su capacidad de maniobra una vez que consiguieron convertir la batalla en una embestida y hacer algunas incursiones la flota persa que ahora perecía ahogada se convirtió en su mejor aliada los barcos griegos enviaron marinos o plitas que saltaban de barco en barco dejando tras ellos una estela de sangre es probablemente el índice de bajas de esta sea el más grande que se haya producido en una única batalla naval en toda la historia el número de persas que se ahogaron en la costa de Ática ascendería hasta los 60.000 fue un desastre sin precedentes para los persas y una victoria rotunda para los griegos los cadáveres y los restos de los barcos no dejaban ver el agua los persas perdieron unos 200 barcos mientras que los griegos sólo unos 40 Jerjes estaba encolerizado y humillado como resultado de la batalla de Salamina Jerjes y todo su ejército tuvieron que salir de Grecia era imposible dejar a su ejército en Grecia a menos que pudiera garantizar su reabastecimiento con la pérdida del control en el mar la pérdida de dominio sobre el agua resultaba muy arriesgado así que tuvo que evacuar al grueso de su ejército pero el primo de Jerjes el general Mardonio fue designado personalmente para dirigir la guerra en Grecia con una fuerza de primera formada por 30.000 hombres Mardonio se trasladó hacia el norte hacia Tesalia donde contaban con suministros suficientes para que sus hombres sobrevivieran al invierno entre tanto volvía a surgir el recelo entre Atenas y Esparta los atenienses que sufrieron el mayor número de bajas en las batallas navales esperaban un quiz pro cuo por parte de los famosos soldados soplitas espartanos y querían que lanzaran un asalto en tierra contra los persas Mardonio supo de las profundas desaveniencias que separaban a su enemigo e intentó aprovecharse de ellas uno de los vasallos de Jerjes un rey macedonio fue enviado a informar a atenienses y espartanos de que si se iban sin más Jerjes los trataría con dignidad los atenienses creyendo que así obligarían a Esparta a movilizar su máquina militar al completo consideraron el trato los atenienses dejaron que Esparta llegara la velada amenaza de que si no venían para defender Ática si no se movían hacia Beocia ellos se rendirían o peor los atenienses insinuaron lo impensable una alianza con Persia en este punto los impasibles y escurridizos embajadores espartanos decidieron que el juego de ajedrez político debía terminar los griegos se unirían para librar la batalla definitiva contra Persia cerca de la ciudad de Platea tenían que ir todos en la misma dirección fue entonces cuando el liderazgo espartano saltó a primer plano los espartanos estaban ahora bajo las órdenes no de un rey sino de un regente Pausanias en el verano del 479 a.C. las fuerzas persas habían visto su número reducido en más de 50.000 efectivos hacia el sur Esparta movilizó a 5.000 de sus mejores soldados y Atenas contribuyó con una tropa adicional de unos 8.000 entonces los espartanos armaron a 35.000 y lotas mesenos ofreciéndoles la libertad a cambio de su arrojo en el campo de batalla Pausanias parecía tener una capacidad nata para organizar tenía mucha visión militar y algo quizá más importante un sentido único para mantener unido de manera diplomática a este inmenso ejército en conflicto interno constante que era la fuerza griega seguramente nadie más que un espartano podría haber conseguido sacar todo adelante en tales circunstancias durante 11 días los comandantes rivales se mantuvieron en sus respectivas posiciones sobre la llanura de Platea Mardonio y la caballería persa al norte Pausanias y la infantería griega al sur finalmente en los albores del día siguiente los persas rompieron aquella quietud lanzando un contundente ataque la caballería persa tenía capacidad para infligir verdaderos daños iniciales sobre las fuerzas griegas los griegos se vieron obligados a volver a desplegar sus tropas aunque los 5000 hoplitas espartanos solo suponían el 10% de la fuerza aliada su disciplina su resistente armadura y sus afiladas lanzas hacían que su presencia fuera abrumadora creo que una vez que los persas decidieron atacar a la infantería sobre la llanura de Platea no había más que Mardonio o lo que el más alto mando persa pudiera hacer porque al final iba a ser una cuestión de hombres con barras de mimbre y lino intentando cargar contra filas de lanzas y no había ejército en el mundo capaz de hacerlo a excepción del espartano la feroz contienda crecía en intensidad y los espartanos armados hasta los dientes convirtieron el campo de batalla en un reguero de sangre los persas fueron descuartizados como ganado los espartanos constituyeron la clave del éxito griego en la batalla de Platea fue una batalla óplita y los espartanos contaban con el ejército óplita más potente de Grecia lucharon con todas sus fuerzas si Salamina representa la victoria por excelencia de los atenienses una victoria en el mar Platea es la victoria por excelencia de los espartanos la victoria en tierra todo acabó cuando el general persa Mardonio murió los hombres de su guardia personal huyeron para salvar la vida mientras que los pocos soldados persas que quedaron fueron esparcidos a los cuatro vientos las pérdidas griegas fueron mínimas alrededor de los mil hombres sin embargo las tropas persas que una vez alcanzaron los 50.000 efectivos sufrieron una derrota definitiva como fuerza de combate dejaron de suponer una amenaza terminando así para siempre con el sueño del rey Jerjes de conquistar Occidente el rey Jerjes de conquistar Occidente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esparta. Código de honor. Segunda parte. A finales del siglo VII a.C., Grecia era una enorme confederación de más de mil ciudades-estado, completamente independientes, cada una con su propio carácter y reputación. Atenas, la más grande de todas, tenía una vida cultural muy desarrollada, una arquitectura magnífica y una armada impresionante. Pero Esparta, considerada por encima de Atenas por todas las ciudades-estado del Egeo, no contaba con nada de eso. Al contrario, había sacrificado la cultura en el altar de la guerra. Esparta era un campamento armado. Eso nos da un sistema educativo enfocado principalmente a la formación militar. Fue entonces cuando se creó un cuerpo de policía secreta y cuando se produjo la desconexión temporal con el resto de Grecia. Esparta no conquistará colonias ni construirá ninguna flota. Su única obsesión será el control de Mesenia. Desde finales del siglo VII a.C., Esparta tenía sometida a Mesenia, un país cuya población superaba la de Esparta en una proporción de 10 a 1. Dicho sometimiento se llevaba a cabo a través de un tipo de esclavitud, llamado hilotismo, acompañado en una cruel campaña de anexión de las ciudades-estado vecinas con el objetivo de reforzar y expandir la liga del Peloponeso. La acusación más atroz formulada contra él fue la de haber llevado durante el ataque a Argos a unos 6.000 hoplitas argivos, según sus propias palabras, a un bosque sagrado y después ordenar a los hilotas, no olvidemos que los hilotas no eran espartanos, que prendieran fuego al bosque, con lo que esos 6.000 argivos murieron torturados. Cuando Cleómenes volvió a Esparta fue juzgado por estos hechos. Los cargos eran muy graves y ni el rey estaba exento de responder ante la ley espartana. Cleómenes se enfrentaba a la posibilidad del exilio. Lo que resultaba inaceptable era que se tratara de otra ciudad griega, de un bosque sagrado, porque el engaño equivalía en este caso a prácticamente un sacrilegio. Sin embargo sobrevivió, vivió para luchar otro día más, pero sus circunstancias no dejaron de ser sospechosas. En un intento de evitar su propio exilio, Cleómenes tenía que eliminar las fuerzas que se oponían a él dentro del gobierno. Eso significaba acabar con la competencia, es decir, con el otro rey de Esparta, de Marato. Para conseguirlo, Cleómenes sobornó al oráculo de Delfos para que declarara ilegítimo al rey de Marato. Este fue inmediatamente depuesto y condenado al exilio. Pero la trama de Cleómenes no tardaría en descubrirse, con lo que él también acabó exiliado. Cuando Cleómenes regresó, con el tiempo, sufrió una horrible muerte, que él mismo se infrigió. La versión más extrema de los acontecimientos cuenta que se suicidó descuartizándose a sí mismo desde los pies hasta llegar a los órganos vitales. Tenas. No tanto para tomar la potente ciudad-estado como para evitar tener que luchar contra ella. Es algo lógico. Si cuentas con una superioridad militar absoluta y con la reputación como potencia militar absoluta, puedes evitar los enfrentamientos. Esta era la política espartana. Trataban de evitar los conflictos a toda costa porque eran conscientes de que, siempre que se luchaba, existía el riesgo de perder. Pero la inminente amenaza proveniente desde el este obligaría a Esparta a salir de su mundo de aislamiento. Persia, gobernada por Darío I, comandaba el imperio más grande que el mundo antiguo hubiera conocido hasta el momento. Entre sus conquistas se contaban muchas ciudades-estado griegas, incluidas las de Jonia. Sin embargo, después de varias décadas de opresión política y fiscal persa, los jonios iniciaron la rebelión. En el año 499 a.C. enviaron una delegación para que se reuniera con el rey de Esparta, Cleómenes, quien se negó a atender a los jonios, decisión que desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia. Pero no todos los griegos compartían la claridad de visión de Cleómenes. Los ateneos fueron persuadidos por los jonios para que enviaran apoyo a los revolucionarios. A pesar de la ayuda de Atenas, el poderoso imperio de Darío I derrotó a los jonios. Y los persas no perdonarían nunca el apoyo de Atenas a los rebeldes. Tras haber aplastado el levantamiento, los persas empezaron a pensar en serio acerca de aquellos advenedizos del oeste que habían osado entrometerse en lo que para Persia era, a todos los efectos, un asunto interno. Entretanto, Cleómenes se embarcaba por una campaña de terror ejercida por soldados específicamente entrenados. Esparta fue el primer país que desarrolló lo que se daría en llamar disciplina militar occidental. Los conceptos modernos acerca de la instrucción, las marchas, rangos, filas y técnica del asalto por falanges fueron todos inventados por los espartanos. En este caótico mundo de las guerras soplitas, los espartanos aprendieron que había que mantener la calma y estar unidos. Así se evitaban los espacios entre ellos, aumentaba la cohesión de las filas y se derrotaba al enemigo. Entre todas las falanges, la espartana era la más elegante, la más capacitada para realizar cambios en el campo de batalla en caso necesario. Asimismo, los espartanos rediseñaron de arriba a abajo el armamento de guerra. El instrumento clave era el oplón, de 91 centímetros y medio de diámetro, un escudo que portaba cada uno de los soldados. De ahí el término oplita para describir al soldado espartano y a todos los que después adoptaron sus métodos. Los soldados además, iban armados con lanzas de dos metros de largo, una segunda espada, un pesado casco con dos pequeñas aberturas para poder ver y una armadura de bronce. Como que el ensamblaje completo o panoplia podía llegar a pesar casi 32 kilos. En este punto puede parecer ridículo que en pleno verano hombres que no medían más de 1,70 y pesaban entre los 55 y los 59 kilos pudieran cargar con la mitad de su peso. ¿Cómo lo conseguían? A través de un sistema de rituales que determinaba una batalla entera mediante un choque de media hora entre ciudades-estado vecinas. Por lo que se cuenta, los espartanos dominaban este arte de guerra mejor que nadie. Las batallas se decidían mediante tácticas rápidas, definitivas y mortales, basadas en el trabajo en equipo y en la agilidad. Pero durante casi más de 100 años, este arte de guerra fue más una teoría que una realidad. Sin embargo, a partir del siglo VI a.C., los espartanos dejaron de conformarse con haber conquistado y sometido a los mesenos. Volvieron entonces la vista al norte, a la ciudad-estado de Tegea, para expandir su territorio en esa dirección. Sin embargo, Esparta era una de las ciudades-estado con sentido religioso más profundo de Grecia y no podía actuar sin el consentimiento previo de los dioses. Una delegación fue enviada a Delfos con el fin de obtener la bendición de Apolo, del que creían hablaba a través de una sacerdotisa, Opitia. El oráculo griego era parte horóscopo, parte galleta china del porvenir, parte conjeturas y parte sobornos. A menudo la gente escuchaba lo que quería escuchar. El peregrinaje a Delfos parecía más una visita al mago de Oz que una consulta a un futurologo o a un lector de manos. Alrededor del año 560 a.C. los espartanos invadieron Tegea. Aquella victoria significó algo más que tan solo ganar una guerra. A partir de entonces, Tegea, en lugar de en enemiga, se convirtió en aliada y probablemente en una de las primeras de una serie de alianzas que se expandieron por la mayor parte del Peloponeso e incluso más allá de él. A finales del siglo VI a.C. la intimidante máquina espartana había convencido a numerosas ciudades-estado del Peloponeso para que se unieran a ella. Esta poderosa alianza se conoció como la Liga del Peloponeso y Esparta fue su líder. El objetivo consistía en crear una fuerza que hiciera frente a Adolfo.